Música Música Nosotros estamos, Juan, pero está en la burbuquita. Por favor, dejá acá. Acabó el tráfico, amigo. Acabó el tráfico. Acabó el tráfico. ¿Qué tiene la camioneta esa? Para mucho. ¿Qué tiene la camioneta esa? A ver, se marcha atrás, se marcha atrás. Vamos, vamos, muchachos. Se marcha atrás, muchachos. Se marcha atrás, muchachos. Vamos, vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. ¡Gracias!